Porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear na No lo voy a lasear na No lo voy a lasear na Mi cabello tiene historia y no lo voy a lasear na Descolonización mental Un cuyo de mi raíz, mi etnia, mi identidad No lo voy a lasear na No lo voy a lasear na Porque no me da la gana y ya Mi cabello es 4C Heredado de la pura que es el cabello Damn papa you already No comparing And it's motherfucking scary Trying to keep them cause I found them Let a hoe know I ain't motherfucking sharing I can take you to the parents In the parry Plan a motherfucking wedding You the type of one to marry And keep it married I put the ring on when you're ready We play our fantasies out in real life ways No final fantasy can't Where you at? Oh you got plans Don't say that I'm sipping wine In a row I look too good To be alone My house clean My pool warm Just shake Smooth like a newborn We should be dancing Romancing In the east wing And the west Like in this American boy American boy I got pretty like a girl And he got vice boys and girls Si ho sas like a girl Si ho sas like a girl Siento algo por dentro La formula y la actividad Dame una vuelta y empiezo a bailar Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá I hear you Music Like a dream The prettiest girl I've ever seen The limit I use As Everybody I have time on I play-down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!